Esta es una producción especial de Vamos Cowboys, en exclusiva para ti, cubriendo los 360 grados de información. La NFL Draft 2021 comienza ahora. Christian Barmore, DT. Barmore es el tackle defensivo con mayor potencial del draft. El prospecto de Alabama demostró ser dominante a pesar de tener apenas dos años de experiencia a nivel universitario. Sus pocos juegos podrían causar cierta preocupación, pero la producción que consiguió en poco tiempo es muy interesante. La característica distintiva es su capacidad de presionar al quarterback desde el interior de la línea. No es muy frecuente ver a alguien que cause tanta disrupción por el centro como él, por lo que será un joven muy buscado por todas las franquicias. Otro elemento valioso es la versatilidad que demuestra al lograr influir a la ofensiva desde cualquier alineamiento. El motivo por el que gana frecuentemente sus duelos ante los vinieros es su poder. La fuerza que posee en el tren superior le dan una ventaja importante al ser combinada con su muy buen uso de manos. A su lista de virtudes hay que añadir su contextura física. Sus largos brazos permiten además que sus rivales no puedan defenderse por la extensión que los separa. Pero este jugador no es únicamente un pass rusher. Su contextura física le brinda un radio de tackle amplio que sirve mucho en el juego terrestre. El gran motor que tiene le da mucha energía a la unidad para detener ataques por esta vía al no darse por vencido hasta que finaliza la jugada. Cualquiera que se quede con Balmore tendrá a un liniero defensivo dominante.